Cosmética, a veces sí que he utilizado cosmética ecológica. No sabría decirte las marcas, pero sí que he comprado a veces cosmética ecológica. Favores para el pelo, sobre todo. Está hecho todo con flores y con material ecológico. Y mascarillas también. Maquillaje, sí que me busco todo lo que sea así natural. Y no lo que tenga muchos químicos, porque para la piel, por ejemplo, pues causa más o puede ser peor. Todo al final son químicos que se nos van metiendo dentro de la piel. Si son cremas naturales, como hechas con aceites de cero y tal, pues muchísimo mejor.